Efectivamente, para el día de hoy tenemos un comienzo de viento sonda, sobre todo para la parte sur, pero también hemos agregado en nuestra alerta ya esta mañana temprano a las 7, hemos agregado la zona de Valle de Uco y Uspallata con probabilidades de viento durante la tarde de hoy. En cuanto a lo que dijo para el día jueves, los pronósticos en realidad dicen que vamos a tener especialmente en la zona del Gran Mendoza, donde ya hay emitida una alerta naranja para el día jueves, vamos a tener presencia de viento sonda a partir de las primeras horas de la madrugada. O sea, podemos llegar a despertar con viento sonda ya y que va a ser seguramente, tiene características por lo que dicen los modelos de Severo, así que vamos a tener que tener mucho cuidado para el día jueves, para esta noche, el día jueves y hasta la tarde del jueves, que vamos a tener probablemente la influencia de viento sonda en toda la provincia, por lo tanto, bueno, pedir a la gente, que a veces parece que pedimos y es inútil porque lo hacen igual, prenden fuego y utilizan el fuego como una herramienta de limpieza, ocasionando los daños que ya hemos vivido durante esta semana, la semana pasada y que venimos viviendo, donde se producen este tipo de eventos, quemas por limpieza, que terminan en desastre, por más que actúen bomberos, por más que lleguen los bomberos y los apoyos hídricos de las municipalidades, a veces con el viento, se propaga con una facilidad y se transforman muy difícil de poder contener, de poder apagar, así que recomendaciones más allá, como ustedes dijeron recién, que pueden haber caídas de postes, caídas de alambre, de cables, les pedimos también a la gente que tenga cuidado con prender fuego, esto en la generalidad de las recomendaciones que hacemos siempre con viento sonda, los cuidados personales, la protección por las hojas, puede haber polvo en suspensión, más que va a haber polvo en suspensión seguramente por la sequía que estamos tan profunda que estamos teniendo, así que emitiremos oportunamente las alertas para los movimientos en algunas rutas donde sabemos que se complica con el polvo en suspensión.